Hola chicos, hola maestras, bienvenidos a la clase de matemáticas para primer grado, soy la maestra Carmen Núñez y estoy muy contenta de estar con ustedes porque hoy vamos a estar aprendiendo sobre las monedas y el sistema monetario de nuestro país, vamos a conocer esas monedas que utilizamos a diario para realizar nuestras actividades de compra o que están relacionadas con el comercio de nuestra comunidad o de nuestra familia. Para comenzar quiero recordar nuestro boleto de entrada que como sabrán es la tarea que quedó de la clase anterior y vamos a verificar si nuestras respuestas están correctas. En la primera parte debíamos observar los relojes y escribir la hora. La hora del primer reloj es las 5 y del segundo las 12 en punto. La segunda parte consistía en unir el dibujo con el momento del día cuando realizábamos esas actividades representadas en el dibujo. Entonces jugábamos en la tarde, veíamos las clases de conéctate con una estrella en la mañana y dormíamos en la noche o dormimos en la noche. Muy bien chicos, ahora para la apertura de nuestra clase quiero invitarlos a prestar mucha atención a la siguiente historia. Es un cuento corto que se llama El misterio de la moneda desaparecida. Muy bien, y esta historia inicia cuando la hurraca se dio cuenta de que le faltaban una de sus monedas más preciadas e hizo llamar a los mejores detectives del bosque. ¿Quiénes eran? Bueno, eran la liebre y el ratón. Aquí tenemos a estos personajes. El ratón, que es el primero, era algo más listo y sagaz que la liebre. Así que sus pistas y razonamiento los llevaron pronto a un gran laberinto de los túneles bajo el bosque. Al entrar vio al señor Topo. Sí, al señor que está aquí. Pero el ratoncito era un poco tímido y no se atrevió a decir nada. Él anduvo por allí, que también era un gran detective. Él decidió después también dirigirse al mismo lugar. Como no era nada vergonzosa, como si lo era el ratoncito que era tímido, lo primero que hizo fue preguntarle al Topo si sabía dónde estaba la moneda. ¿Sí? Entonces el Topo le resultó más fácil contarle a la liebre dónde estaba la moneda. Estaba encantado de guiarle porque ya llevaba un tiempo molestándole y obstruyéndole sus agujeros. Así que finalmente la liebre encontró la moneda y se llevó la recompensa. Pero el ratoncito vio suceder todo aquello, aprendió muchísimo de esa lección y desde entonces nunca más fue tímido. Ni dejó que eso le estropeara su trabajo. ¿Qué les parece, chicos? Y aquí tenemos la moneda que era la recompensa que encontró la liebre. Y también vemos que el ratoncito, a pesar de haber perdido en esta búsqueda de la moneda, a pesar de eso, él supo lo que hizo. Y esta moneda es la parte central de nuestro tema de hoy. Porque estoy segura que ya ustedes conocen de qué se trata. Y por eso vamos a verla más a detalles construyendo nuestras ideas. Así que me van a acompañar por acá porque vamos a encontrar esa moneda que está muy vinculada con nuestras actividades diarias y nuestras actividades sobre todo de comprar o vender productos. Esa moneda se llama el Balboa y es la moneda que circula en nuestro país. Tiene, por datos históricos, una vinculación en cuanto a su valor con el dólar, que es esta moneda que vemos por acá en papel. Bueno, del dólar también hay monedas, pero en nuestro país circula libremente esta que está aquí. Y quiero invitarlos a que la veamos más a detalle porque seguramente no le hemos podido prestar tanta atención como quisiéramos a cada una de sus partes. Podemos saber cuánto vale porque en sus extremos tienen números. A ver, ¿qué número observamos allí? El número uno. Excelente. Significa que esta moneda vale uno. Y en el centro de ella observamos la imagen de uno de los presidentes más destacados del país donde se emite esta moneda, que es de Estados Unidos. Si el valor cambia, también cambia la imagen del presidente que aparece aquí. Así que ahora ya ustedes conocen ese dato curioso, que los billetes de un dólar tienen en su imagen central siempre la imagen de un presidente. Y del lado de atrás, pues, dice el valor en palabras, pero en inglés. Ustedes que todos los viernes están repasando también los números en inglés, van a poder identificar. Un dólar. Entonces, en nuestro país, en Panamá, el Balboa, con su valor equivalente, es esta moneda que encontramos aquí. En el centro tiene la imagen de Vasco Núñez de Balboa. Por eso se llama Balboa. Y tiene también, en el lado contrario, el nombre de la República de Panamá y su valor en palabras también, que dice un Balboa. Entonces, ambas valen lo mismo. Yo los invito ahora a que lo podamos ver juntos. Ya ustedes los tienen también en pantalla. Que podamos ver su uso en una tiendita que tenemos preparada aquí en nuestro salón. Va a ser muy similar a la que vemos en la siguiente diapositiva. ¿Qué tendrá nuestra tiendita? Bueno, nuestra tiendita va a tener helados. ¿A quién no le gustan los helados? También va a tener galletas, huevos, piña, va a tener dos litros de leche, pan. Y este pan es muy especial porque es un pan muy grande y relleno de jamón y queso. También vamos a tener arroz y detergente. Tal vez las tienditas que hay en sus comunidades no siempre tengan todos estos productos o tengan otros diferentes, pero en la que tenemos hoy aquí en nuestro salón de clase vamos a encontrar estos productos. Y para poder ver a detalle cada uno de ellos yo quiero invitar a la profesora Ninojka de los ajustes razonables para que nos ayude a ver. Yo voy a ser la vendedora de esta tienda y la profesora Ninojka va a ser nuestro cliente estrella. Muy bien. A ver, profesora Ninojka, en nuestra práctica relámpago sea bienvenida. Hola, maestra Carmen, ¿cómo está? Muy bien, profe, y yo quiero vender estos productos que tengo aquí. Les he colocado algunos precios. Tenemos, por ejemplo, el barquillo vale un dólar, el helado, porque tiene tres bolas gigantes. Nuestra galleta gigante también cuesta un balboa. La docena de huevo cuesta dos balboas. La piña, un balboa. Los dos litros de leche cuestan dos balboas. Y el pan gigante que tengo cuesta dos balboas, porque está relleno de muchas cosas dentro. Y el arroz vale un balboa y el detergente tres balboas. Muy bien. No sé si usted quiera comprar en mi tiendita, sería fabuloso. Sí, a mí me gustaría comprar un helado, la leche y el pan. Ah, muy bien. Entonces, chicos, ¿cuántas monedas de un balboa necesita la profesora para comprar nuestro helado? Uno, muy bien. Entonces, se va a poder llevar el helado por un balboa. Muy bien, profesora, aquí lo tenemos. ¿Qué más quiere llevarse? Ahí se lo voy a separar para que se lo preparen. Perfecto. Me voy a llevar el litro de leche. Muy bien. Chicos, ¿cuánto necesita la profesora para llevarse los dos litros de leche que aparecen aquí? Dos balboas. Muy bien. Uno. Uno. Dos. Y dos. Excelente. Ahora, ¿qué era lo otro que necesitaba, profe, llevarse? Yo quería llevarme también el pan. También quiere llevarse el pan. Muy bien. Chicos, ¿cuánto necesita la profesora Ninojka para llevarse el pan gigante? Esa es una gran compra, profe. Dos balboas. Muy bien. Ahora los tienen monedas. Contamos. Uno. Dos. Excelente. Dos balboas. Qué bueno, chicos, que pudieron ayudar a la profesora para hacer sus compras. Ahora ya yo voy a prepararle todos sus productos para que se los pueda llevar, profe. Maestra Carmen, ¿cuántos compré en balboas? Lo contamos. Excelente pregunta, sí. A ver, chicos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco. Cinco balboas. Muy bien. Ha sido un placer estar con usted en esta tienda. Muy deliciosa. Muchas gracias por su compra. A la hora. Lo esperamos pronto. Igual. También esperamos a los chicos a que puedan pasar por nuestra tienda o que puedan también crear su propia tienda en casa. Así para compartir con sus familias y jugar en un rato ameno. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra clase. Antes de irnos y de preguntar cuánto podemos comprar, vamos a comparar algunas monedas. Pero yo quisiera que conmigo ustedes puedan trabajar y ayudarme a decidir. Porque resulta que yo fui a la tienda y me dieron algunos cambios. Pero yo no estoy muy segura si me dieron el cambio correcto. El señor de la tienda es mi amigo y tal vez se confundió un poco. Entonces quiero devolverle las monedas que no pertenecen o que no son balboas. Que no pertenecen a nuestro país. Entonces necesito de toda su ayuda. Voy a mostrarles algunas y ustedes me van a poder decir si, y muestren su pulgar, si pertenecen a las monedas de circulación en Panamá y no, si no pertenecen para yo poder clasificarlas y devolvérselas. Porque seguro son algún recuerdo de un viaje que hizo a otro país. ¿Le parece? Entonces le muestro esta moneda que tengo en la mano. ¿Ustedes creen que es un balboa? ¡Sí! ¿Seguro? Es un balboa. Vamos a verlo con detenimiento. Se parece muchísimo, ¿verdad? Pero no, es una moneda de Uruguay. Ahí vemos su nombre y aparece otro personaje destacado de ese país. Muy bien, esta no, entonces esta la voy a devolver. A ver, les muestro otra. ¿Qué tal esta? ¿Es un balboa? ¡No! 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 ¡Exacto! No, se parece, pero no. Esta es una moneda de Chile. Muy bien. ¿Y qué tal esta ahora? ¡Sí! Esta sí es un balboa. Esta es mi vuelto, entonces. Esta la puedo tener yo. Y por último, ¿qué tal esta moneda? ¿De aquí? ¡No! ¡No! Esta es una moneda de Japón. Esta no. Seguro es del viaje de mi amigo el señor de la tienda. Excelente, chicos. Gracias. Entonces, ahora me quedo con esta y devuelvo el resto de las monedas al señor. Los dejo con el boleto de salida que tenemos. Y ustedes me van a ayudar a decidir qué puedes comprar con el dinero que tenemos disponible o que nuestra amiguita tiene disponible. Ella tiene disponible 10 monedas de un balboa. Ustedes en casa deben decidir qué puede comprar. Recuerden hacer su captura de pantalla para que puedan tener esta información y resolverlo en casa. Excelente, chicos. Muy bien. Listo. Entonces, damos un agradecimiento especial a la profesora Maribel Cabrera por su participación en la realización de esta clase. También al equipo del Servicio Nacional Aeronaval por los arreglos musicales a lo largo de las clases de primaria. Y es un momento también muy especial para recordar que todos somos diferentes. Y en días pasados estuvimos conmemorando este orgullo para todos. Y hoy vengo preparada con mis medias de diferentes colores. Aquí están. Para recordar esta fecha especial en alusión a el síndrome de Down. Muchísimas gracias a todos, también a todas las instituciones, fundaciones que hacen posible que Conéctate con la Estrella llegue hasta sus hogares, también a las radioemisoras. Y, chicos, no olviden su boleto de salida para poder entrar a la siguiente clase. Hasta pronto. ¡Hola, chicos! ¡Hola, maestra! Me alegra verlos el día de hoy nuevamente. La maestra Ninojka Guerrero les va a hablar un poco de los ajustes razonables de primer grado. Hoy vamos a hablar un poco de lo que podemos conocer en nuestra vida diaria. Yo sé que ustedes han ido a los super. Yo sé que ustedes van de compras, ¿verdad? Y cuando ustedes van de compras, observan que existen cajeras, existen pasillos, que tienen cualquier cantidad de objetos. El día de hoy vamos a observar un poquito cómo podemos crear nosotros una pequeña tienda en nuestros hogares. Así podemos practicar sobre los productos de la vida cotidiana y podemos aprender un poco de los ajustes en cuanto a lo que es el Balboa. De este lado observan que tenemos una pequeña tienda. La pequeña tienda nos muestra todos los productos que podemos comprar y que podemos mencionar en nuestra casa. Lo podemos colocar y lo podemos escribir según lo que uno quiera. Podemos practicarlo con nuestros primos, con nuestros tíos, con cualquier tipo de familiar. Y así vamos practicando más sobre el Balboa, el centésimo y lo que podemos pagar. Encontramos que en el supermercado también tenemos una caja registradora, la cual nos muestra siempre, la cajera lo tiene, y allí tiene colocado la cantidad de dinero que está cobrando durante la persona está comprando. Y el día de hoy voy a mostrarles un poco lo que es el Balboa. Cuando observamos el Balboa, tenemos que observar esta forma que tiene, ¿verdad? No todos son iguales. El Balboa es específico, pero también lo podemos encontrar en monedas de esta forma, ¿verdad? De esta forma podemos mostrar la moneda. Es importante resaltar de que en los supermercados tenemos canasta donde podemos colocar todos nuestros productos que vamos comprando. ¿Qué les parece? Yo sé que ustedes en casa pueden practicar y pueden ejecutar este tipo de actividades y crear diversos tipos de creaciones distintas y divertidas. Es más, la maestra Ninoshka el día de hoy, si la pueden observar, tiene unas medias distintas. ¿Y ustedes saben por qué las tiene distintas? Porque todos somos diferentes. Los exhorto a ustedes en casa que se puedan realizar actividades que puedan colocarse en medias distintas para así sensibilizar lo que es el Día Internacional del Síndrome de Down. Y por esto y mucho más, la maestra Ninoshka se despide de ustedes. Y recuerden que la estrella se conecta con la diversidad.